¿Te pareces tanto a mí? Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Al fin ya sé, al fin ya sé Que tú me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo hace Tú crees que yo no me daba cuenta Lo que pasa es que yo Quiero decir que si vuelves otra vez No respondo Tú crees que yo Tú crees que yo No me daba cuenta Lo que pasa es que yo Ya no quise más problemas Con tu amor Yo sé de un tonto Que te quiere Y que se enamoró Ay de ti Y sé bien que los dos entienden Y que los dos se mienten Tú crees que yo no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Hace tiempo que no sé Y yo jamás Y yo jamás Te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad Te di la oportunidad De que recapacitaras Tú crees que yo No me daba cuenta Lo que pasa es que yo Ya no quise más problemas Con tu mugroso amor Y ese tonto Y ese tonto que te quiere Y que se enamoró Ay de ti No sabe ni lo que se lleva Piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo No sabe que va a sufrir Y sobreviso No hay un daño Sé muy bien que ya te vas No es ni ese que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a él Que para eso a él Le falta Lo que yo Lo que yo tengo de más 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 Y lo que yo tengo de más Lo que yo tengo de más Lleva la Marigua